6 de cada 10 trabajadores de Castilla y León tienen problemas para conciliar vida laboral y personal. Es un problema que comparten 8 de cada 10 mujeres, por lo que es probable que usted o alguien cercano a usted que esté viviendo esta situación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Analízaleo y cómo ven dedicado a una cuestión que afecta a gran parte de los leoneses. Este que ven es el panorama actual. Los datos 6 de cada 10 trabajadores tienen problemas para llevar a cabo esa conciliación. Y un 27,4% reconoce estar acogido a algún tipo de medida de conciliación dentro de su empresa. De ese porcentaje, 3 de cada 4 son mujeres. Entre las medidas más demandadas por los trabajadores están la flexibilidad horaria y el uso de días de libre disposición. Elegir el horario o tener una jornada intensiva también son medidas muy demandadas. Un 15,5% querría además poder teletrabajar. En este programa dedicamos un apartado especial a las mujeres, puesto que 8 de cada 10 son las que afirman tener frecuentemente problemas para conciliar. 4 de cada 10 han renunciado a algún puesto de trabajo o algún ascenso por tener hijos o por tener personas a su cargo. También son las que más excedencias acaban por solicitar. La igualdad real será posible cuando las mujeres no tengan que elegir entre su carrera profesional o ser madre. Y para ello es necesario tener medidas que favorezcan la conciliación. Hablaremos de algunas de ellas. También de la nueva ley de familias que incluye todas esas medidas. O la educación gratuita para los niños de 1 a 2 años que ha comenzado ya este curso. En definitiva, en los próximos minutos hablaremos de conciliación familiar y conoceremos testimonios de personas que nos contarán cómo consiguen o no conciliar. Todo esto en los próximos minutos. Bienvenidos. Y estamos ya en la mesa de análisis para hablar más a fondo de la conciliación familiar. Me acompañan en esta primera parte del programa Herminia Suárez, presidenta de la Asociación Flora Tristán de León. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y el psicólogo Juan Pedro González de la Clínica Psicolaria. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero que quería abordar es, Herminia, a la vista de los datos que hemos visto en la introducción del programa, 8 de cada 10 mujeres afirman tener algún problema para conciliar. Muchas incluso han renunciado a algún puesto de trabajo, han tenido que coger alguna excedencia, han renunciado a ascensos. Te quería preguntar si hay relación directa entre los roles de género tradicionales y la conciliación familiar. Absolutamente. Hay una relación muy directa. O sea, todo viene de la división sexual del trabajo, en virtud de cuya división las mujeres ocupamos un papel subordinado y además se nos incluyó en el ámbito doméstico privado. Durante mucho tiempo estuvimos allí confinadas las mujeres. Las mujeres hemos salido al mercado, pero hemos salido al mercado con una mochila y es la mochila de los cuidados, la mochila de lo privado, de ese trabajo no remunerado, que es un trabajo muy grande, muy importante. Entonces, el problema es que los hombres no entraron en ese trabajo privado, como nosotras salimos al nuestro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que con esa mochila, lógicamente, los tipos de trabajo que se nos ofrecieron son trabajos precarios, son trabajos a tiempo parcial, son jornadas incompletas. Es un trabajo peor remunerado y de peores condiciones. Entonces, hemos conciliado con nosotras mismas durante mucho tiempo y yo creo que ahora es ya hora de la conciliación corresponsable. Que efectivamente haya habido avances, pero todavía tienen que seguir. Es una mochila, la que decía Herminia, que también es una carga desde el punto de vista mental para esas mujeres que durante tantos años han asumido ese peso de la conciliación, no solo de los hijos, sino también de personas dependientes que tienen a su cargo. No sé si, Juan Pedro, ¿se ha atendido alguna vez esta salud mental? Bueno, lo de la salud mental ya sabemos que a veces tiene un nivel muy bajo, por debajo de lo que se necesita realmente. Durante estos últimos años hemos visto que ha aumentado esa necesidad y también esa demanda y además la gente se da el permiso. Entonces, estas personas, estas mujeres, como bien dice Herminia, han tenido que lidiar durante muchos años con esa responsabilidad en casa y ahora han tenido que también responsabilizarse del trabajo, además con las dificultades que ha tenido. Y eso pesa mucho porque es una forma de responsabilizarse también del trabajo y la presión es muy alta porque socialmente es como tú tienes que seguir haciendo en casa lo que llevabas haciendo tantos años y encima vas al mundo laboral y tienes que hacer más para poder hacerte ese hueco. Entonces, estas mujeres no encuentran tanto espacio donde poder compartir todas estas cosas. Entonces, para mí sería muy importante el poder compartir entre ellas a través de asociaciones, a través de esos formatos sociales de divulgación, pero veo que cada vez podemos movernos más a ese espacio de expresión, de tengo esta dificultad, tengo este problema. Sí, es algo que han asumido y que no creen que tengan derecho incluso a hablar de ello. Claro, eso es, es como que se lo han llevado un poco a ese espacio de lo tengo que hacer y lo cual muchas veces ha generado culpa por no hacerlo, por quejarme y en el fondo expresar todo ese sentimiento de culpa puede exhortar, digámoslo así, liberar de, no, no, es que no tienes por qué sentir esa culpa, al contrario, libérate y que se responsabilice también la otra parte. Hemos visto esos efectos de la conciliación familiar tanto en el ámbito de la salud mental como lo que hablábamos antes, Herminia, de las empresas, el ámbito profesional. Yo no sé de qué manera las políticas y las prácticas laborales podrían ayudar a aliviar esa presión que sienten las mujeres. No sé si vamos encaminados hacia aliviarla o no, o las nuevas políticas. No importa mucho camino por recorrer, o sea, las políticas públicas muchas veces van por la puerta falsa, con ayudas, resolviendo, con las ayuditas, resolviendo problemas muy puntuales y la verdad es que esto es un problema estructural, o sea, los cuidados los necesitamos todas las personas. Entonces, como no se resuelva de una forma estructural, es muy difícil resolverlo bien. Entonces, para eso es necesario crear un sistema público, de sistema de cuidados, porque necesitan cuidados los menores, las personas dependientes, las personas enfermas. Entonces, es necesario que las mujeres no terminen agotándose, desgastándose completamente y además a cambio de nada. Sí, o teniendo que elegir incluso muchas veces entre familia y trabajo. Sí, efectivamente, y teniendo que abdicar cuando yo pienso que la autonomía personal, la autonomía laboral, la autonomía es fundamental. Si no tienes autonomía económica, no vas a tener autonomía emocional. No es un factor necesario, aunque a veces no es suficiente, pero desde luego es fundamental. Entonces, las políticas públicas tienen que ir orientadas a que efectivamente en el PIB aparezca por primera vez el valor del trabajo no remunerado que han hecho históricamente las mujeres y que siguen haciendo y que no pueda ser que las mujeres tengan que optar entre o la maternidad o el trabajo remunerado. Porque a la vista está, o sea, la fertilidad y todo esto ha bajado el 3,3% en los últimos 20 años. Pero es lógico, es que las mujeres no quieren que a costa suya se produzca todo esto. Afortunadamente, hemos ido avanzando desde el punto de vista de conciencia social, de sensibilización. Yo creo que el feminismo en eso ha hecho un papel preponderante y las mujeres, lógicamente, lo que quieren es ser autónomas. Y yo creo que ese valor de la autonomía hay que potenciarlo desde la socialización. Igual que a los hombres se les dice lo primero es que tú tienes que ser el sustentador. Pues es que hay que integrar los dos ámbitos, el sustentador y el de cuidados. Cuando hablamos de esa elección que tienen que hacer muchas veces las mujeres entre el ámbito familiar y el ámbito profesional, me imagino que puede incluso generarles una frustración, ¿no? Es un conflicto muy grande. Además, ahora con esa posibilidad que vamos encontrando en el mundo laboral, pues la mujer se ve con ese espacio en donde dices, puedo seguir con mi carrera, puedo fomentar, puedo aumentar. Pero luego, por otro lado, dices, quiero una familia. Y aquí entran también dos aspectos. Uno, el aspecto que tiene que ver más con algo instintivo y biológico, porque es verdad, y nos lo encontramos muchas veces, ¿no? El instinto de la mujer de estar más tiempo con los infantes. Y por otro lado, el social, el peso social de, no, tú tienes que ser la que tiene que estar cuidando. Y entonces, se ven en esta diatreva de decir, ¿y entonces qué hago? Ahora, vamos encontrando cada vez más familias que adquieren corresponsabilidad. Y esto es muy importante, que las dos personas puedan comunicarse y puedan decir, oye, yo quiero esto, yo quiero esto. Y normalmente era la mujer la que tenía que perder. Y ahora, vamos viendo que no. Y nosotros queremos siempre, desde el centro, desde la psicología, es, ¿qué necesidades tiene cada uno? Poder plasmarlas y poder ceder. Y ese es el ámbito en donde cada vez estamos entrando más, para que la mujer, si ella quiere poder seguir con su carrera laboral, pues igual sea el hombre el que ceda y diga, oye, pues me voy a quedar yo, voy a ser yo el que cuide más. Te agradezco que hables precisamente de eso, porque me gustaría que viésemos un caso concreto, que es el de Carlos Pérez. Él es autónomo y esa libertad horaria y de organización de su trabajo le permite dedicarse a sus hijos más incluso, que es un mujer, más quizá, que trabaja para otra persona. Lo vemos y lo comentamos. Carlos es autónomo y padre de familia. Su mujer, Ruth, trabaja por cuenta ajena y es la primera que se levanta. Por eso, las primeras horas del día de sus hijos, Enzo y Axel, son responsabilidad de quien está en casa, su padre. Cuando los pequeños se levantan, Carlos ya lleva una parte de la jornada hecha. Mi mujer madruga mucho y se va pronto a trabajar, entonces yo intento también madrugar y trabajar un poco antes de levantarles a ellos. A las ocho más o menos les levanto, les preparo, les llevo al cole. De nueve a dos yo aprovecho, es cuando más aprovecho para trabajar. Ese rato que estoy completamente libre aprovecho mucho. A las dos les recojo, como con ellos, y estoy con ellos hasta las cinco. A las cinco o cinco y media, depende un poco también mi mujer de su trabajo, pues sale y ya se hace ya cargo de los niños. Y yo me pongo nuevamente a trabajar, pues dependiendo del día y la cantidad de trabajo que tenga, pues hasta las ocho, ocho y media. Es la forma que han encontrado para organizarse, sacar adelante el trabajo y a la vez disfrutar de los niños. No es fácil, menos aún para un autónomo. Bueno, yo tengo una empresa, vendo coches, ¿vale? Tengo coches en stock y trabajo mucho por encargo. La gente me contacta y me pide que le busque un coche con unas determinadas características. Yo se lo busco, me encargo de todo, lo traigo, se lo vendo, le doy la garantía, me encargo de todo el proceso. Es verdad que hago un esfuerzo extra que muchas veces no se ve, pero eso, madrugar mucho para trabajar, trabajar por las noches, muchos fines de semana que tengo trabajo atascado me pongo, entonces lo saco de ahí, pero creo que compensa y en un futuro va a compensar mucho. Con mi condición de autónomo y gracias a hoy en día a las tecnologías puedes trabajar desde cualquier sitio. Entonces es verdad que a lo mejor los estás cuidando y te entra una llamada laboral y la atiendes. Y están los niños de fondo y, bueno, no los tienes desatendidos, pero sí estás trabajando a la vez que los estás cuidando. Alguna vez me hayan ayudado a limpiar algún coche, aunque no lo suelo hacer, que lo llevo a sitios de limpieza, pero alguna vez que por circunstancias se han puesto conmigo, me dan su opinión respecto a los coches, sobre todo el mayor. Ahora tengo una furgoneta muy chula y está enamorado de ella, entonces papá trae demás coches de estos que me gustan mucho, cosas así. Es así como buscan esa ansiada conciliación, un concepto difícil de alcanzar, especialmente para quien no quiere que sus hijos pasen demasiadas horas sin sus padres. Yo estoy no en contra, pero no estoy muy a favor de que los niños estén continuamente entretenidos, que si madrugadores, coles, trascolares. Mi objetivo es que los niños disfruten de su infancia, que creo que es la mejor parte de la vida, y no quiero que estén... Nos organizamos para intentar que estén lo menos posible en estos escolares. El término conciliación, para Carlos, pocas veces se enfoca en lo verdaderamente importante. Hoy en día parece que es lo normal que un niño entre a las siete y media madrugadores, esté hasta las siete de la tarde en extraescolares, lo traigas para casa, cenes y a la cama, y no pase tiempo de calidad con sus padres, no tenga tiempo para realmente ser un niño, para disfrutar de su infancia, para pelar las rodillas en el suelo. Entonces, que la conciliación se enfoque en ellos, en que saquemos tiempo como sea, de donde sea, tampoco se puede apretar más a los empresarios, porque yo ahora puedo ver, desde el punto de vista, yo fui trabajador por cuenta ajena, mi mujer lo es, yo ahora tengo una pequeña empresa, un negocio, entonces en este país tampoco se puede echar toda la carga sobre el empresario. Tiene que haber algo que conjuntamente entre todos consigamos hacer para que podamos sacar tiempo y darles esa infancia que se merecen a nuestros hijos. Una familia, modelo de igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Un ejemplo de corresponsabilidad que sin querer va calando en los niños, sobre quienes se pone toda la esperanza para crear una nueva sociedad. Es un poco esto lo que hablábamos, ¿no?, de que las cosas van cambiando, Herminia, afortunadamente. Sí, bueno, van cambiando, esto es un modelo que evidentemente no funciona de una manera generalizada, ni mucho menos. Entonces, sí, claro, es que, vamos a ver, la convivencia con las criaturas es muy importante, por eso a mí me pareció siempre muy importante, y desde el feminismo lo reivindicamos, y se implantó los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción. O sea, es por donde hay que empezar a compartir el tiempo cuando las criaturas acaban de nacer. Pero el gobierno ha adoptado una ley que, a mi juicio, ha introducido una trampa, y es que las primeras seis semanas es simultáneo el padre con la madre, y luego el resto del tiempo, las diez semanas siguientes, pueden ser o simultáneas o sucesivas. Y además hay que pedir permiso a la empresa. A nuestro juicio, lo simultáneo, cuanto menos mejor, porque la manera de que los hombres se responsabilicen de los hijos y establezcan ese apego que tienen que tener con ellos, y realmente no realicen funciones auxiliares cuando está la madre, pues es encargándose directamente de los hijos. Entonces, y de esa manera además casi se resuelve, el primer año de nacimiento, se resuelve con los padres turnándose de esta manera. Pero no simultaneando, porque si simultanean, pues es que resulta que los hijos... Porque te ves tú solo, ¿no? Eso es, que se vean solos. Además, eso es muy importante luego en las crisis matrimoniales. Yo, que he sido abogada, pues es que cuando llega la crisis matrimonial, los padres empiezan a reivindicar la guardia y custodia compartida. Es muy importante que esos apegos efectivamente se establezcan desde la más tierna infancia. Ha tocado también, perdón, Herminia, Carlos, un tema importante, como es el de dejar a los niños demasiadas horas en un centro, en una escuela, en extraescolares. ¿Le pasa eso factura a los pequeños? Quizá los padres también puedan sentir esa culpa o autoexigirse demasiado porque no están con ellos. Claro, es como un arma muy difícil, ¿no? Porque es muy bueno, porque tener respiro familiar es muy interesante, ¿no? Buscar espacios donde tú puedas dejar a tu hijo en un sitio donde desarrolles también sus habilidades, sus capacidades. Entonces, el tema es que estamos entrando en ámbitos que igual se exceden ya, ¿no? Que es casi aparcar al niño y que no esté. A veces dices, bueno, pues así está allí y yo puedo seguir trabajando o puedo hacer otras cosas como deporte y tal. Y eso tiene dos cosas. Uno es que la familia, el padre o la madre pueda sentir que abandona a veces a sus hijos y le lleve a una sobrecompensación. Muchas veces a sobrecompensación, pues comprándole cosas o haciendo planes determinadas, ¿sí? No diciendo que no. Entonces, a veces encontramos niños y niñas que tienen baja tolerancia a la frustración. Y luego, por otro lado, ese sentimiento de abandono que pueden sentir, ¿no? Los niños y que no sea expresado porque no hay tiempo, no hay espacio de calidad, como decía este hombre. Y para mí es algo muy importante el buscar espacios de calidad, aunque sea media hora, aunque sea una hora al día, pero que ese hijo o esa hija tenga tu atención. Y entonces, las extraescolares son muy interesantes, pero siempre y cuando vayan en favor de esas habilidades o capacidades que de alguna manera queremos que desarrollen nuestros hijos o ellos tienen interés. Y esta para mí es una parte importante, poner ese foco. Tenemos que dejarlo por aquí, esta primera parte, porque si no, no nos da tiempo a abordar distintos aspectos en el resto del programa, pero quiero agradeceros a los dos el haber estado con nosotros. Muchas gracias, Herminia. Gracias, Juan. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más invitados para abordar otros puntos de vista hasta ahora. Y continuamos este programa dedicado a la conciliación familiar y nos acompañan ahora la responsable de la asociación Capacidad Positiva, Angélica Cosmen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Yolanda Arias, que es trabajadora de la Fundación Isadora Duncamuena. Buenas noches. Bueno, ambas representan asociaciones de familias monoparentales. En un escenario donde no hay un compañero para compartir responsabilidades, no sé cómo pueden los padres o las madres solteros lograr ese equilibrio entre la vida laboral y familiar, Yolanda. Pues muy complicado, porque la verdad es que la vida diaria no lo pone fácil. No solamente es conciliar la vida familiar y laboral, es también conseguir un tiempo de ocio y tiempo libre que te permita tener una calidad de vida, porque no solamente es tener responsabilidades. Entonces, conjugar las tres cosas es tremendamente complicado, porque hay una presión tremendamente importante en cuanto a mantener todo el tema económico de lo que supone una familia, todo el tema de cuidados que supone una familia, y además tener derecho a tener un ratito de vida y de calidad de tiempo con tus hijos, porque no solamente es el tiempo que les dedicas, sino la calidad de ese tiempo. Sí, porque las familias monoparentales no quiere decir que tengan únicamente un hijo, ¿no? Parece que siempre se piensa un padre con un hijo, ¿no? Es que son familias que pueden ser incluso muy grandes. Efectivamente, sí. De hecho, el mayor porcentaje de familias tienen dos hijos en vez de uno. Entonces, dentro de la monoparentalidad hay que contemplar diversas estructuras que componen la familia, situaciones, y para llegar a ese equilibrio de distribución de tiempo de cuidados, tiempo laboral y tiempo propio, que también es necesario. ¿Se llega a ese equilibrio? ¿Se logra llegar? Bueno, pues en ocasiones sí, a ver, no vamos a poner un escenario totalmente pesimista. Hay ocasiones que sí que se consigue, con ayuda, lógicamente, de todo tipo, pero bueno, en eso estamos, para mejorar en todos los aspectos. Me gustaría que diésemos ahora la bienvenida a Ana Danju, que ella es madre, tiene dos hijos y además de edades muy próximas entre sí. Sí, es un ejemplo de alguien que superó una época complicada precisamente por esa dificultad de conciliar. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, Thaís. Ana, tus hijos ahora son adolescentes, pero háblanos de lo que tú viviste cuando tus niños eran pequeños. Pues mira, yo el gran problema lo tuve cuando mis hijos tuvieron dos y tres años. Yo no soy muy aparental, yo estoy casada, tengo un marido que es estupendo, pero el problema de muchas familias hoy en día es que uno de los dos trabaja fuera. Mi marido ha trabajado siempre fuera y ha viajado muchísimo, con lo cual yo me veía que no soy de León, soy de Madrid, llegué a León, tuve los hijos, dos y tres años, como te digo, y se acababa el periodo de guardería. Con lo cual mi hijo mayor empezaba el cole y en el cole el gran problema es fiestas, puentes. Bueno, yo trabajo y mis vacaciones están fenomenal, pero son limitadas, mientras que las de los niños son mucho más amplias. Llegaba un puente, yo no tenía con quien dejar a los niños, como te digo, sirven de fuera. Vacaciones, semana santa. Entonces, bueno, pues ahí es donde los padres y las madres lo tenemos muy complicado, porque no llega a un cole, no llega a la guardería por edad. Y yo, bueno, pues tuve la gran suerte de conocer a Carlos María, que tiene educación hasta los seis años, es con la infancia hasta los seis años, y hasta los seis años tuve apañada esa parte de poder conciliar. Yo en el trabajo la verdad que nunca me han puesto pegas para poder conciliar, entrar más tarde, salir antes, pero claro, las horas las tienes que hacer. Al final, las ocho horas de trabajo las tienes que trabajar a lo mejor un día menos, pero otro día más. Y ahí es donde yo creo que tenemos el gran problema. Hablábamos en la primera parte del programa de los desafíos emocionales que supone conciliar, que muchas veces nos olvidamos los padres de nosotros mismos. Yo no sé si le prestaste suficiente atención a ese asunto en ese momento, Ana. Yo he tenido años que no miraba para mí, que no sabía lo que era tener una tarde libre, que no sabía lo que era ir a comprarme nada, ni ir a tomar un café con las amigas. Me he tirado muchos años que mi vida era el trabajo, salir del trabajo y mi preocupación de los niños, de su ocio, de su bienestar, de encima la presión que tenemos de tener que darles todo emocionalmente, estabilidad. Bueno, que ellos, su bienestar sea por encima de todo, que está muy bien, pero si nos descuidamos nosotros también, pues al final llega un punto en el que es muy complicado, muy complicado. ¿Cómo crees, Ana, que lograste salir adelante? Aparte de ese apoyo en la escuela infantil, me imagino que hubiera momentos duros, ¿no? Complicados. Pues he vivido momentos muy complicados y, como yo digo, siempre no soy más madre ni más mujer que nadie. Cuando te ves ahí, vas tirando el día a día. Yo no me planteaba nada más que, bueno, pues hoy vamos a solventar hoy, vamos a ver cómo va hoy. Hoy está malito, hoy está malita, vamos a ver cómo podemos solventar la situación de ahora mismo. No me ponía metas de decir, bueno, de aquí a un mes lo he pasado muy mal, he estado mal a yo. Lo peor es cuando te pones malo tú, que no puedes ni atenderles a ellos ni atenderte a ti misma. Bueno, ahí es, pero bueno, son situaciones que van pasando y, bueno, pues ya las tengo un poco olvidadas, pero es verdad que han sido muy duras. Ir día a día y poquito a poquito es un buen consejo. No sé si tienes algún otro consejo para padres que estén en esa misma situación ahora. Pues es que es duro. No puedo darles ningún consejo porque yo creo que cada uno lo tiene que vivir de una manera. Cada uno tiene que buscar la forma de tirar adelante. Realmente merece la pena, por los hijos desde luego merece la pena todo, pero es verdad que hay que pasarlo. Y es una etapa dura y que, bueno, pues cuando estás ahí metido no ves el fin, pero hay fin y luego es algo maravilloso. Y los hijos al final tenemos que plantearlo como una cosa buena de disfrute ellos con nosotros y nosotros con ellos. Momentos duros, por supuesto, pero el tiempo que tengamos con ellos de calidad y también el nuestro, con nosotros mismos de calidad. Cuidarnos un poquitín para poder darles luego esa parte nuestra que necesitan. Pues muchas gracias, Ana, por tu testimonio. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Muchas gracias. Gracias. El de Ana es solo un ejemplo. No sé si conocéis más casos de este tipo. Por si es bastante más habitual de lo que parece, sobre todo, me imagino, que con familias monoparentales. A ver, en el caso que nos cuenta, Ana, por ejemplo, se puede dar la causística, ¿no? Que el compañero o el marido, por motivos laborales, pues esté fuera del domicilio. Si cumple unos determinados periodos, se consideraría familia monoparental. Pero bueno, eso es ya avanzando un poco ya en temas normativos. Pero claro que ella durante un periodo, pues es monoparental y sus necesidades son parecidas, no iguales, porque son parecidas a otra familia monoparental. Como os decía antes, es que el arco de la monoparentalidad es extenso, entonces no se puede uno centrar en un determinado tipo de familia monoparental. Me imagino que conocéis algún caso parecido, alguna cosa similar, complicada, ¿no? A ver, el caso de Ana, dentro de ser complicado, no es el más complicado ni de lejos, porque ella sí cuenta con el apoyo del otro progenitor, independientemente de que en el día a día no esté por motivos laborales, pero una familia monoparental, todo, absolutamente todas las responsabilidades, todas, desde que se levantan hasta que se acuestan, pertenecen a una única persona, que en más del 80% de los casos es una mujer. A ver, entonces, no es que se conozcan situaciones más complicadas, es que casi todas son más complicadas, porque esa otra parte de la pareja ya no está, ¿no? Entonces, el día a día, luchar tú sola por todo, o sea, es que no puedes ni tan siquiera levantar el teléfono y decirle a tu pareja, aunque no esté aquí, oye, que es que al niño le ha pasado esto, ¿qué hacemos? Entonces, sí, conozco casos como el de Ana, pero conozco casos mucho más difíciles, porque además hay situaciones laborales en que esa flexibilidad de la que hablaba ella tampoco te la permiten. Entonces, normalmente al final acaban siendo mujeres que acceden a jornadas laborales horribles, que tienen que cortar su periodo de trabajo, que no tienen una jornada completa, eso se traduce en menores ingresos, se traduce en más quebraderos de cabeza, entonces, bueno, la situación, la verdad es que sí, se conocen muchísimos casos y la conciliación es imprescindible. Son casos en los que más que nunca se tira a quien los tenga, pues, de abuelos o de escuelas infantiles, como nos decían. Habemos un vídeo de los servicios que ofrecen estas escuelas infantiles con un ejemplo de una de aquí de León y lo comentamos. En el universo de la conciliación familiar hay dos apoyos fundamentales, los abuelos y las escuelas infantiles. Se tira mucho de abuelos, que están muy bien, y los abuelos, jolín, la parte más importante de la familia que sea no hay. Lo que pasa que en nuestro centro, por ejemplo, trabajamos una serie de cosas que en casa no se hace. Sin ellos sería imposible para los padres desarrollar una actividad profesional en la que muchas veces no existen horarios fijos y las vacaciones son bastante más cortas que las escolares. Aparte de que los niños requieren de unos horarios que no son los de los adultos, pues necesitas, no sé, ese apoyo. Si tienes que ir a trabajar y no tienes dónde dejar a los niños. Por ejemplo, somos un centro que tenemos abierto todo el año, precisamente por eso. Porque en verano también la gente trabaja. Centros como la Escuela Carlos María van un paso más allá para ayudar a los padres con la utopía de la conciliación. Por ejemplo, con un servicio de autobuses. El servicio de transporte es un servicio muy cómodo para las familias porque recorremos toda la zona centro y a veces también llegamos a la zona alrededor de León. Y bueno, pues es cómodo porque salen de casa, te dejan el niño y ya las familias van a trabajar. También con distintas actividades o apoyos como la atención temprana. Hay una serie de actividades y una serie de estímulos para los niños que les benefician y en casa no, aunque quieras y te propongas hacerlo, al final no se hace. Son muchas horas las que pasan con los niños. De ahí que las escuelas infantiles sean más que un simple negocio. Sí, porque al final estás tratando con personas y bueno, llega un punto que bueno, si te dejas a un lado un poco el canon de negocio, colegio y si hay que saltarse una barrera pues hay que ayudar. Son niños. Centros en los que los padres alivian su presión al tiempo que los pequeños hacen sus primeros amigos. Los padres alivian su presión, pero sí que es cierto que supone un desembolso económico importante tener un niño en una escuela infantil, sobre todo cuando hace falta que pasen allí muchas horas. Para una familia con un único progenitor me imagino que lo que comentabas antes, Yolanda, es un gasto importante. A ver, no solamente es un gasto importante, es que es un gasto que en muchas ocasiones no se puede realizar. Entonces siempre hemos exigido que los servicios públicos sean de calidad y gratuitos, porque claro, es que estos niños tampoco tienen edades en que los puedas dejar solos. Tienen que tener sí o sí un cuidado, porque también el ejemplo que ponéis de la escuela infantil, la escuela infantil tiene un periodo de tiempo. Los niños después de los tres años también necesitan un cuidado y ahí ya no existe una escuela infantil. Y tienes que conciliar tu tiempo de trabajo, los niños en el colegio, ahora que acaba de empezar el curso, pues ya sabes que las tardes son actividades extraescolares, pero la actividad extraescolar no puede ser un sustituto de una conciliación, porque los niños también necesitan un descanso, una sobrecarga de actividades. Entonces, pues bueno, sobre todo que las empresas también se comprometan, porque una buena política de recursos humanos hace que los trabajadores estén a gusto. Si tú un trabajador o una trabajadora que esté a gusto va a rendir mucho más, entonces, sobre todo las trabajadoras son las que asumen esa responsabilidad, pero también algún trabajador, y si tienes una manera de garantizar que puedes conciliar tu vida familiar y personal y laboral, pues es un punto que va a hacer que estés mucho más contenta y que rendas más en tu empresa. Y luego, por supuesto, los servicios públicos que tienen la obligación de que las personas podamos tener una vida digna y en igualdad de condiciones con el resto de las familias que tienen un poquito más fácil, tampoco lo tienen fácil del todo, conciliar estos ámbitos de su vida. Precisamente iba a preguntar por esas peticiones, ¿no? ¿Qué tipo de recursos y de asistencia serían esenciales para brindar ese mejor apoyo a las familias monoparentales en términos de conciliación? Bueno, pues, para empezar, disponemos de la ley del 2019 aquí en Castilla y León sobre medidas efectivas para la conciliación de la vida personal, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, bueno, esa misma ley ya da unas directrices a las empresas de qué medidas tienen que poner en práctica para que esa conciliación sea posible. Y también destaca que las familias monoparentales son un modelo familiar prioritario en el acceso a esas medidas. Medidas como la flexibilización horaria, el teletrabajo cuando sea posible, el establecimiento de servicios de cuidados en el propio centro donde sea posible instalaciones de tipo ludoteca o guardería. Todas esas medidas están establecidas por ley. Entonces, lo que se trata es de que se cumpla la legislación existente, los planes de igualdad tan necesarios en las empresas. Entonces, pues, partiendo de esa base legislativa, pues, que sea real y efectiva. Yo no sé si desde aquí podemos lanzar ese mensaje también que lo decía Ana, esa atención al autocuidado, ¿no? También en las familias, tanto las monoparentales como las no monoparentales, pero en este caso pueden tener incluso un mayor desafío mental, ¿no? Es necesario cuidarse, también es importante. No es importante, es imprescindible, porque la sobrecarga que supone el tener, repito, como ya lo he dicho en varias ocasiones, todas las responsabilidades, absolutamente todas las responsabilidades familiares, suponen una sobrecarga mental brutal. De hecho, la salud mental es un tema a tener en cuenta en general en esta sociedad, pero en nuestras familias en particular. Y nosotras siempre abogamos por un ocio de calidad. O sea, no solamente tener tiempo libre, porque en el tiempo libre si no haces nada, incluso mentalmente, te puede suponer un lastre, porque sientes que no estás aprovechando el poco tiempo que tienes ni nada, ¿no? Entonces, nosotras siempre abogamos, pues eso, por hacer actividades de deporte, culturales, con tus niños y niñas, pero que supongan un tiempo de calidad que te permita desarrollarte como persona a ti y a tus hijos e hijas, también acceder a un tipo de actividades que no son simplemente estar tumbados en el sofá con la maquinita que corresponda. Y, bueno, pues siempre creemos que el ocio de calidad es tremendamente importante. Me imagino, Angélica, que suscribes, ¿no? Sí, totalmente. Además, bueno, pues acabamos de salir, o estamos saliendo de la pandemia, donde ha quedado totalmente de manifiesto como la salud mental de todas las personas, de las madres y mujeres trabajadoras monoparentales o monomarentales, pues se han visto dañadas enormemente. Todas esas dificultades a las que nos enfrentamos, la mayoría relacionadas con el ámbito laboral, te pasan factura. Entonces, el estrés, la ansiedad, el no llegar a fin de mes, el tener esas jornadas imposibles de cumplir, reducciones de jornadas, permisos no retribuidos, porque tienes medidas, pero es que no son retribuidas. Entonces, el saber que ese escenario es al que te tienes que enfrentar con único sueldo para hacer cargo de una familia, pues te pasa factura y la salud mental se deteriora, se daña. Y eso, pues no lo podemos permitir, la verdad. Perfecto. Pues muchísimas gracias a las dos por haber participado en este programa. Muy buenas noches. Gracias a... Gracias a vosotros. A Televisión de León por visibilizar la realidad de las monoparentales. Muchas gracias. Hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida para hablar de la nueva ley de familias y también de algunas medidas que se van a implementar, como la educación gratuita para los niños de uno a dos años. Hasta ahora. Y recibimos en esta última parte a Antonio López, es abogado laboralista de RBH Global para hablar de los aspectos legales de la conciliación. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches, Thais. Nada, brevemente. ¿Qué protecciones legales existen para los empleados que buscan ejercer esos derechos de conciliación que hemos hablado a lo largo del programa? Sí, fundamentalmente lo que venimos conociendo como la ley de familia, que todavía no está aprobada, no es más que un Real Decreto Ley, en este caso 5.2023, que es una transposición de una normativa europea vigente ya en el año 2019. Fundamentalmente lo que introduce este Real Decreto Ley son cuestiones muy básicas que venían o que vienen a completar el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma sobre la equipe vota, en este caso el derecho laboral y estos ámbitos de conciliación entre la vida laboral y la vida de cárter familiar, y lo que hace, en cierta forma, es con la transposición de esa normativa de cárter europea complementar lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. Las novedades fundamentales que tenemos en esta mal llamada ley de familia, que es esta transposición de la normativa europea, se vinculan a la existencia de dos nuevos permisos, un permiso de cinco días para cuidado en situaciones de enfermedad grave, en situaciones de accidente, en situaciones de hospitalización o, en este caso, tratamientos sin hospitalización, vinculados al ámbito de cárter familiar, es decir, respecto a los hijos, respecto a, no solamente a los propios, sino también respecto a los de la pareja o cónyuge, y en relación a los convivientes en la unidad familiar dentro del segundo grado de consenidad-zafinidad. Se crea, además, un nuevo permiso que es ciertamente interesante porque viene a solventar determinadas cuestiones vinculadas a situaciones de emergencia puntual o fuerza mayor, como, por ejemplo, la caída del niño en el colegio, oye, que me han llamado del colegio para ir a buscar al niño, que es un permiso muy interesante respecto a su propia dinámica, un permiso que, en total, engloba la posibilidad de acumulación hasta de cuatro jornadas, es decir, las horas equivalentes a cuatro jornadas, y que pueden ser utilizadas por parte del trabajador sin ningún tipo de preaviso, más que esa situación de urgencia. Y, por último, un permiso bastante interesante, aunque desde el punto de vista laboral tiene su particularidad, porque es un permiso no retribuido, que es un permiso de hasta ocho semanas que puede, en este sentido, utilizar el trabajador vinculado a estas situaciones también de cuidado de los niños o de familiares dependientes dentro de la unidad familiar, y que, como os digo, no es un permiso de carter retribuido, y únicamente exige un preaviso al empresario de 10 días. Además, es bastante dinámico en cuanto puede ser utilizado sin necesidad de cubrir las ocho semanas por entero, sino de una forma alternativa. Has hecho un resumen de esa nueva ley de familias, que me imagino que se acabará aprobando dentro de poco. Sí, entendemos que una vez que la situación política se estabiliza, habrá la aprobación de la ley de familias. Viene a ayudar, a tratar de favorecer esa conciliación familiar, y me imagino también a tratar de frenar esos abusos que a veces se producen por parte de las empresas. Yo no sé si conoces algún caso en los que la empresa haya tratado de impedir esa conciliación familiar. Quiero decir, los trabajadores están amparados, ¿no? Sí, en todo momento. Ya con carácter anterior, el Estatuto de los Trabajadores vinculaba que estas situaciones de carácter discriminatorio por el uso de los permisos vinculados a esta protección eran actuaciones de carácter nulo sobre la actuación de carácter empresario. Y ahora, lógicamente, a través de una modificación mínima, en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, lo que se hace es proteger, a través de esa situación de evitar esa represalia y con la nulidad, las actuaciones empresariales que puedan orientarse en el uso de estos nuevos permisos. Bien, es cierto que la situación empresarial muchas veces es complicada, porque el hecho de que una persona utilice este tipo de permiso tiene que adecuarse y actualmente tiene que hacerse así también a la situación organizativa y productiva del empresario. De ahí el preaviso y de ahí la necesidad de que haya siempre una negociación entre las partes para el uso de este tipo de actuaciones. Para que no haya ningún problema. Correcto. Evidentemente, si hay situaciones en las que el empresario, equivocadamente, entiende que le puede afectar más de lo debido desde el punto de vista organizativo y productivo, y puede tender a determinadas actuaciones que, insisto, eran protegidas ya en el Estatuto de los Trabajadores y ahora se articula respecto a estos nuevos permisos en el artículo 55. Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos aclarado esta nueva ley de familias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el plato de la Ocho León. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Y abordamos en este punto otra de las nuevas medidas que se han implementado, como es la ampliación de la educación gratuita de uno a dos años, que ha comenzado ya este curso. Y para ello nos atiende a través de videollamada el director general de Centros e Infraestructuras de la Junta de Castilla y León, José Miguel Saez. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Brevemente, José Miguel, es una de esas medidas que más han agradecido las familias en el último curso, que ya se han beneficiado de ellos en el curso anterior, los de dos años. Este año la Junta lo amplía a los de uno a dos años. Efectivamente. Este año la medida se extiende ya a niños de uno a dos años, que ya están de hecho matriculados y que me imagino que ya estarán los padres pendientes de escolarizar estos alumnos en nuestros centros. Esta medida, ya sabéis, ha llevado a que la Junta haya puesto unidades de uno a dos años y de dos o tres años en 643 centros, de los cuales 99 han sido en León. La medida, pues, le ha sido bastante bien aceptada. De hecho, tenemos ya 16.000 solicitudes de niños de uno o dos años y de dos o tres años para este curso, de las cuales 2.300 son concretamente en León. Con lo cual, pensamos que tanto la medida del dos o tres, que tuvo mucho éxito el año pasado, como la del uno o dos, son medidas que puedan ayudar a las familias a conciliar y, además, a nosotros a dar un servicio de calidad para que los alumnos empiecen su educación en etapas más tempranas, que siempre se ha dicho que es muy recomendable. ¿Qué balance hace usted de ese primer año de implementación de estas medidas? Porque, bueno, a lo largo de todo el programa hemos hablado de que muchos de los problemas que tienen las familias muchas veces tienen que ver con el ámbito económico. Pero supone, claro, un ahorro para familias que estaban llevando a los niños a los centros infantiles, a las escuelas infantiles, pagando mensualmente. Ahora pueden darles esa educación de forma gratuita. Pues sí, calculamos que el ahorro anual de media puede superar los 2.000 euros en muchos de los casos. Ya sabemos que los centros que había abiertos no tenían tarifas únicas, pero es una estimación que se ha hecho desde la Junta. Además, también hay que destacar que hemos sacado unas ayudas para comedor, para aquellas familias que lo necesiten, que en estas etapas educativas puedan llevar a sus hijos a los centros escolares y podamos, en cierta medida, compensarles ese gasto que hacen en comedor. Con lo cual, la medida, lo único que busca es, primero, fomentar la escolarización y, por supuesto, fomentar y ayudar a las familias a conciliar. Y si podemos con ello fomentar un poquito la natalidad, pues mucho mejor, claro. Pues muchísimas gracias, José Miguel Saez. Esperemos que sí. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y de esta forma terminamos este Analízale dedicado a la conciliación familiar. Nos vamos, pero recuerden que el próximo sábado este programa regresará, como siempre, a la misma hora aquí en La Ocho León. No se lo pierdan. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!